¿Quién va a salir? Pedro Sánchez Es como los toriles, ¿no? Igual, igual No ha habido sorpaso, ¿eh? Creo que algunos han llevado esta noche un sopapo Que son cosas bien distintas Sí, ¿no? Bueno, viene Pedro ahora, ¿eh? Sí, claro, claro que sí ¿Qué le decimos a Pedro? Pues hombre, felicitarle por los resultados, ¿no? Este partido es muy grande y es el más importante de la izquierda en España Y sobre todo gracias a su trabajo, ¿no? Qué pesado Rajoy, ¿eh? ¿Rajoy? Muy pesado Muy pesado Pero los españoles siguen votando, tenemos que saber por qué, ¿no? Viva Murcia Viva Murcia Bueno, enhorabuena, ¿decimos o no? No voy a decir nada todavía, que va a hablar mi jefe María, dinos algo No puedo, va a hablar mi jefe Jordi, ¿qué tal, Jordi? ¿qué tal? Saludando ahí Enhorabuena, Begoña Gracias Enhorabuena Serrano, qué grande Vamos, Ares Rodolfo César ¡Bravo! ¡Vamos, César! ¡Pedro! ¡Pedro, bien! ¡Enhorabuena, Pedro! ¡Bien! ¡Enhorabuena, ¿no? ¿Puedes decir enhorabuena? ¡Bien! ¿Hay que celebrar o qué hay que hacer hoy? Hombre, yo creo que es un día de celebración Siempre la democracia hay que celebrarla Y sobre todo debemos celebrar Que no ha habido el sorpaso Que tanto se hablaba Y que tanto ha mantenido la tensión Durante todos estos días O sea, creemos que el Partido Socialista Es un partido sólido Que sigue siendo sólido Que no ha sido el responsable De esta repetición de elecciones Y que otros tendrá que pensar Que se llaman de izquierdas Que pueden ser los responsables De que a partir de hoy Volvamos a un gobierno de derechas Que tanto daño ha hecho a este país Más que celebrar, pensar Tenemos otra vez Una situación muy complicada Y vamos a ver cómo lo podemos resolver Está complicado Pero ha aguantado el tirón, ¿eh? Ha aguantado, sobre todo ha aguantado Los mordiscos de izquierda y derecha Que intentaban desde los extremos Ocultar la propuesta De centralidad de izquierdas Y eso ha aguantado Con coraje Y con buenos resultados Pedro Bueno, ahora a ver la Eurocopa, Pedro, ¿no? Bueno, Antonio, ¿y ahora qué? Vamos allá Antonio, suerte, ¿eh? Gracias, gracias Habrá champán o algo Habrá champán Eva, habrá champán Jordi, ahora a descansar, ¿no? No hay que descansar Tanta campaña No, no, ahora Hay que hacer mucho Para sacar a este país De la situación en la que está He vuelto a ganar, Mariano ¿Esto qué es? ¿Qué país, de verdad? No levantamos cabeza, Jordi Bueno, los que quisieron la pinza Al final han reforzado al PP ¿Qué te parece? ¿Y tú ahora qué vas a hacer? Esta noche dormir Hay que sorpresar resultados De momento esta noche Me repito lo que ha dicho Pedro Que está muy bien dicho Ha habido sorpaso La pinza, ¿no? Esa pinza que decían Los españoles han hablado Y la única evidencia de esta noche Es que el Partido Socialista Es la primera fuerza de la izquierda En este país ¿Y Murcia cómo ha quedado? Es una pena que Pablo Iglesias Le haya dado otra oportunidad A Mariano Rajoy Aquí el problema Es que cuando se quiere Sorpasar a la izquierda Lo que pasa es que gana la derecha Margarita, ¿y ahora qué? ¿Vas a descansar? ¿Qué vas a hacer? Ahora voy a descansar Mañana y pasado Luego a seguir trabajando Ahora hay mucho que hacer Una tarea muy apasionante Por los ciudadanos De este país Y bueno Una época nueva Vamos a ver qué pasa ¿Esperabas lo de Mariano Otra vez? Que subiera Me resulta muy difícil De entender Que con todos los casos De corrupción Con lo que ha ocurrido Con el ministro del interior Haya sufrido tanto Pero bueno Habrá que respetar Lo que los ciudadanos españoles Han querido ¿Ha sido un buen resultado Al final o no? Esta bajada Bueno, yo creo que Para el Partido Socialista Ha sido un buen resultado Porque se ha demostrado Que es la fuerza hegemónica De la izquierda La fuerza que de verdad Tiene un programa Para resolver Las cuestiones Que afectan A las clases medias De la clase trabajadora Y yo lo único que siento Es que como consecuencia Del boicote De Podemos En el mes de marzo No haya habido Desde marzo Un gobierno progresista En este país Bueno, señor Serrano Usted que se comió Todas las negociaciones No ha estado mal El resultado, ¿no? No ha estado nada mal ¿Usted ha contado De no negociar Con Pablo Iglesias? Escapar de cualquier cosa, ¿no? No, que va Yo negocio Muy duro ese muchacho, ¿no? ¿Cómo estás? No, conmigo no No, con usted en general, digo Perdón Bueno, le dejo con Pep Bueno, dime algo Que si no mi jefe se enfada Te digo algo Es una noche para celebrar Para meditar Para meditar Yo creo que para meditar mucho ¿Se entiende lo de Rajoy? Habrá que preguntarle A uno de cada tres españoles Que le ha dado su confianza, ¿no? Yo no le he votado Nosotros no queríamos Que Rajoy ganara las elecciones Rajoy ha ganado las elecciones Y tiene una nueva oportunidad De gobernar Por culpa de Pablo Iglesias Espero que Pablito Tome nota de lo que ha hecho Que nos ha metido En un lío Fenomenal O sea, la famosa pinza Se confirma, entonces Vamos Ya podíamos tener Un gobierno de progreso En España Ha sido Pablo Iglesias El que ha forzado Estas elecciones Y le ha dado una nueva oportunidad Mariano Rajoy Muchas gracias, Pablo ¿Ha sido Pablo o ha sido Felipe? Ha sido Pablo Iglesias Bueno, Rajoy juega sus bazas Y hay quien se las pone Como a Felipe II Bueno, Josep A descansar, ¿eh? Sí, ya toca Que no está uno ya para... ¿No?